Denuncian la inoperatividad del Estado al no hacer cumplir la ordenanza que obligaba a la empresa argentina Plus Petrol en remediar los pasivos ambientales dejados por su antecesora Occidental Petroleum Company en ríos, quebradas y suelos en la cuenca del Pastaza, ubicada en la selva norte de Loreto, afirman que no se han solucionado 40 años de contaminación, pese a la declaratoria de emergencia desde hace seis meses. La Federación del Pastaza, que agrupa a 15.000 habitantes, denunció que el Estado no ha fiscalizado la responsabilidad que tiene en Plus Petrol y Occidental. En vez de remediar, se rellenó el petróleo vertido en el lugar, contaminando a las especies y generando daños irreparables en los ecosistemas y en miles de indígenas. Entonces nosotros todavía no sabemos qué grado de contaminación tenemos, pero ya estamos notando que hay diferentes enfermedades en el cuerpo humano, en la piel están saliendo, manchas en el cabello, entonces hay maldeformación, defectos, entonces creo que es por causa de esa contaminación. Los indígenas advirtieron al gobierno que la contaminación pone en peligro la seguridad alimentaria de cientos de comunidades y mientras no solucionen el problema, no aceptarán ningún proceso de consulta previa para inversiones extractivas. El Estado que cumpla con todos los, ahí digo, los reclamos que están haciendo los pueblos indígenas en limpiar, en remediar, en sanear todo el terreno que está contaminado y en atender la declaración de emergencia. Eso si no, no podemos, la consulta, no atendemos la consulta. Lo contradictorio de la situación es que mientras diversos organismos gubernamentales señalan a la estadounidense Occidental Petroleum Company y a la Argentina Plus Petrol como responsables de los daños ambientales, el Estado peruano sería cómplice del desastre ecológico por no haber empleado mecanismos que garanticen el respeto al medio ambiente y a las comunidades nativas. Francisco Zacarías, Hispán TV, Lima.